El premio de su director, Raúl Batista Maceas, recoge el premio su director Raúl Batista Maceas y lo entrega nuestra portavoz del Grupo Municipal Socialista de San Fernando, Patricia Cabada. Para ver Andalucía hay que asomarse a Canal Sur, que hay cosas de Canal Sur que no nos gustan, claro, ni a los propios trabajadores, pero hay que intentar alcanzar a todos los públicos, atender a todo el mundo y tener un compromiso con la ciudadanía. Lo andaluz probablemente no fuera lo que es hoy sin los 25 años de historia de Canal Sur. Han estado todos los compañeros de su clase, que son los que han recibido este premio, por su buen comportamiento y su saber hacer día a día, porque esos niños con tan solo tres años, porque tenían tres años cuando Antonio entró en el cole, han sabido recibirlo y respetarlo y quererlo y ellos sin saber nada de inclusión, de igualdad, ni solidaridad, ellos con su saber estar, su día a día han conseguido que esta inclusión sea una realidad y la verdad que los adultos deberíamos estar muy orgullosos de ellos y, por supuesto, aprender y tomar ejemplo de ellos, porque ellos son los que nos han dado una lección a nosotros al hacer que Antonio esté integrado con los niños. Vamos a salir de esta porque aquí está el ejemplo de cómo se puede salir, al margen de lo que tengan que hacer, que tienen que hacer y mucho los poderes públicos, al margen de lo que tengamos que hacer y tenemos que hacer y mucho los políticos y las políticas para recuperar esa confianza que hemos perdido de los ciudadanos y de las ciudadanas, además de todo eso está la sociedad, está ahí vosotros y vosotras, está la gente y la gente, lo habéis vuelto a poner de relieve hoy, sigue ejerciendo esos valores de la igualdad, esos valores de la solidaridad y esos valores de la justicia. Los premiados de hoy ponen de manifiesto una cosa y es que la sociedad en la que vivimos, esta gente nuestra, lo que nos rodea son como han sido estos premiados, plurales, diversos, pero iguales. Hemos premiado desde a una mujer mayor, ¿verdad Rosa? 76 años, una mujer mayor que ha dedicado su vida a un trabajo que además de dar satisfacción a la vida de los demás, a la vida de la gente, pues facilitándonos nuestro ocio, nuestra alegría de vivir, de comer y de beber bien, además ha hecho un trabajo de difusión de su pueblo, de la ciudad en la que vive y de trabajo social para mejorar la vida de la gente. Una mujer mayor y unos niños pequeños, 5 años, todas las generaciones entre ellas comprendidas y ellos son distintos, son diversos, pero no por eso, tienen que ser desiguales, son iguales. ¿Iguales en qué? Iguales tienen que ser en oportunidades, iguales tienen que ser en poder tener las mismas posibilidades para poder ser libres e iguales, libres e iguales. ¡Juntas de Lucía, juntas de ladrones! ¡Juntas de Lucía, juntas de ladrones!